El día de hoy vamos a hablar acerca de Mobotix y la configuración inicial de la cámara. Al conectarla a la red lo primero que se debe tomar en cuenta es que todas las cámaras en la parte frontal o posterior tienen un número de serie, el cual es la dirección IP que tiene la cámara. El segundo paso para la configuración es cambiar nuestro segmento de red al mismo que el de la cámara para poder comunicarnos con ella. Para todas las cámaras Mobotix podemos usar esta dirección IP ya que esta está en el segmento adecuado. Una vez hecho el cambio abriremos nuestro Management Center para buscar nuestra cámara y configurarla. Aquí podemos identificar cada cámara por icono, nombre o la dirección IP que tiene. Una vez identificada la cámara y la IP que tiene asignada abriremos un buscador y pondremos la IP. Automáticamente nos mostrará lo que la lente está viendo y en un costado está el panel de configuración. Al identificar el botón de admin menú y darle clic automáticamente nos pedirá el usuario y la contraseña para permitirnos avanzar. Recordaremos que esta cámara se está configurando por primera vez y todas las cámaras desplegarán un wizard de configuración. Como primer parámetro se debe configurar el idioma, ya que este será el idioma que nos mostrará en todas las configuraciones. La siguiente pantalla muestra qué tipo de cámaras estaremos configurando, qué versión de firmware tiene y si la cámara necesita alguna actualización. Al dar clic en siguiente, la cámara muestra dos opciones de configuración. Una para iniciar desde cero o para continuar editando las configuraciones ya establecidas. En este caso al ser una cámara nueva daremos en la primera opción. Aquí debemos prestar mucha atención, ya que este parámetro es el de la contraseña. Si no queremos realizar algún cambio, tenemos la opción de no cambiar y seguir usando la contraseña por default. La siguiente opción se usará para cualquier equipo que quiera conectarse, deberá credencializarse correctamente para poder entrar a la cámara y configurarla. En este parámetro solo se configura la zona horaria, la cual es América y México. Seguido de la opción para activar el micrófono o el altavoz. Aquí se puede cambiar el nombre de la cámara, el cual nos sirve para identificarla o acceder a ella desde el browser. La siguiente configuración es la dirección que asignaremos a la cámara, puede ser DHCP o estática. En este caso la configuraremos manualmente. En el primer recuadro pondremos la dirección IP que deseamos que tenga la cámara. En este caso será la 25184. Y debemos continuar con la máscara de red. Estos parámetros dependen de las configuraciones de tu red. Aquí debemos asignar un gateway, el cual será el 25184. Daremos siguiente. Y en la parte de DNS es opcional, si tú deseas que la cámara tenga acceso a internet, puedes utilizar los DNS de Google. Aquí nos pide una configuración FTP, la cual no realizaremos ya que será para otro video. Una vez establecido todos los parámetros a nuestra cámara, se deben de guardar todas sus configuraciones. Seguido de esta opción, se debe reiniciar para cargar nuevamente la configuración, entregando la IP de nuestra cámara. Como recordamos, configuramos que cada dispositivo nuevo que quiera acceder a la cámara debe credencializarse. Antes de seguir con nuestras configuraciones, debemos regresar a nuestra red, quitando las configuraciones manuales que utilizamos anteriormente. Al buscar nuestra cámara en el MX Management, se observa que la IP es diferente y el nombre también. Si deseamos podemos agregarla, ya que con esta configuración podremos empezar a trabajar. Mientras tanto en el buscador revisaremos que la cámara esté en la IP asignada. Como podemos ver, todo salió correctamente. Y este es el procedimiento para la instalación rápida.